Hoy en TV Notas TV Florencia de Saracho ya es mamá La actriz y su marido están más que felices pues le dieron la bienvenida a su pequeño Santiago El bebé nació ayer a las 10.50 de la mañana vía cesárea La pareja está a punto de cumplir un año de estar felizmente casados El guapo actor Daniel Elvitar se casará muy pronto La indicada para llevarlo al altar y coronarse como su esposa es la actriz Sabrina Seara quien recibió un anillo de compromiso por parte del actor en la bella ciudad de París Tras irse de su casa Rebeca de Alba tuvo que vender globos para sobrevivir En una amena plática que tuvimos con la modelo nos confesó que es una mujer sumamente independiente gracias a las enseñanzas de sus padres y de su abuela Aislinn Derbez estuvo a punto de ser arrollada por un metrobús La actriz corrió por su vida en la colonia Condesa La hija de Eugenio iba saliendo de una farmacia y cuando quiso cruzar la calle aún faltando pocos segundos para que el semáforo cambiara a verde se dio cuenta que el vehículo no frenó Afortunadamente, todo quedó en un susto Martín, el hijo de Iker Casillas ya es socio del Real Madrid El futbolista compartió tan especial momento en sus redes sociales A pesar de que el futuro del portero del equipo merengue de España es incierto el hijo recién nacido del jugador ya es un miembro más del famoso club español Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter arroba TV Notas MX Además, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube diagonal revista TV Notas Esto fue TV Notas TV